Amanece tarde hoy, sin sol, sin luna, sin ti, sin tu mirada, sin un te quiero, y mis manos, cansadas de tanto no tocarte, de tanto acariciar tu ausencia, de tanto buscarte en los recovecos de mi cuerpo, el eco de ti me duele tanto, que mis amargas lágrimas ya no las quiero. Autor, Caballero de los Versos, Voz, Flor de Lys, Argentina Es tarde a la noche, ella busca qué vestir, después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, me veo bien, le digo sí, estás maravillosa hoy. Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso hoy